bienvenidos amantes del subsuelo bienvenidos a charlando de minas el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales perfecto pues ahora ya vamos a pasar a una segunda parte de la entrevista donde ya no hablamos tanto de macro de tesis de metales per se sino que te haremos algunas preguntas un poco más personales de cómo llevas tú el porfolio cómo ves ciertas cosas y luego pues he puesto en varios grupos de discord o en twitter de que pues te entrevistaba y gente pues se ha aproximado con ciertas preguntas es lo que tiene adrián ser una persona famosa dentro de la comunidad que la gente quiere saber tu opinión entonces empezamos puede con porque empalmando un poco con el tema de rusia no todo el mundo dice yo primero el balance riesgo beneficio no es o no es adecuado para una inversión sin embargo es muy difícil sacar un número un indicador numérico no que nos indique que realmente pues si ese riesgo beneficio es bueno o no entonces cómo cuantifica el riesgo beneficio adrián cómo se cuantifica o es un sabor que viene pero riesgo en general de la inversión sí claro aquí tú tienes tú seguro que alguien se te ha bueno ves una minera y dices pues no este el riesgo beneficio aquí no es por mucho que la inversión parezca una inversión muy interesante el riesgo beneficio no no me vale la pena no entonces a ver más como realmente se cuantifica eso porque yo muchas veces también lo ves en general no y lo ves pero y dices no no lo veo claro esto para mí tiene demasiado riesgo pero evidentemente el riesgo de cada uno no pero eso es muy complicado de cuantificar pero yo prefiero verlo con otro tipo de framework que es más bien esto cuánto vale a cuánto cotiza y si lo que quieren hacer lo pueden hacer o no y simplemente con esas dos preguntas lo valoro o por ejemplo algo vamos a decir algo más risky una exploradora que yo a la gente se lo trato de explicar y a la gente tradicional y a la gente tradicional le cuesta mucho entender una exploradora que tú tengas un buen terreno que mandes un geólogo que encuentres las rocas adecuadas que tenga el modelo geológico taladras y no hay nada eso no es un error y aunque pierdas un 50 no es un error porque ya sabes a lo que vas eso es a lo que vas otra cosa es que y porque sabes todas esa información no ha sido simplemente ah una exploradora vamos a meter el dinero aquí no si no te has informado y sabes toda esa información y por lo tanto disminuyes el riesgo no es una productora que va cargadísima de deuda que a la mínimo problema que tenga te va a quebrar que entonces ahí sí que puede ser tu culpa por no haber dicho oye que esto tiene mucha deuda no es una exploradora no es una exploradora tú lo que tienes que ver es la propiedad es buena crees en el geólogo crees en el CEO que montó toda la empresa tal y si luego no hay nada pues no hay nada y ya está simplemente a seguir buscando otros terrenos y ya está y hay divididos yo suelo dividir en dos las que llamo exploradoras drill or kill que son aquellas que tienen un terreno que me llama mucho la atención que es en plan taladra hay algo no hay nada fin de la película van a taladra y ahí habrá o dobla un menos 40 pero pum ya está no hay más rollo y luego hay otros que son que me gusta mucho más el equipo aunque igual no me gusta tanto la propiedad pero me gusta mucho más el equipo que tienen varias propiedades en una zona que lo que sea un país que me llama la atención entonces van a un sitio no hay nada me da igual yo voy a seguir ahí porque simplemente sé que dándoles un par de años sé que tarde temprano harán algo muy bonito sobre todo tengo una idea hay una empresa en concreto que es la que tengo en mente cuando cuento esto que es que el CEO hizo unos descubrimientos muy grandes en su momento ahora está en otro lado buscando VMS es muy muy interesante pero bueno entonces el riesgo yo lo valoraría más bien así cuánto vale cuánto cotiza si se puede ejecutar o no porque hay que ver porque sí muchas veces hay empresas muy baratas pero claro la tesis puede ser yo que sé un nuevo acuerdo con el gobierno ya bueno y tú como sabes cómo funciona el gobierno de Camerú pues yo no lo sé igual tú sí igual tú pues mira tienes un insight muy bueno de estar seguro que va a salir muy bien que van a darle soborno y no habrá ningún problema pero yo no lo sé o igual por ejemplo hay que tener en cuenta muchas veces sobre todo por ejemplo en Oylan Gas tú piensas yo que sé sacas gas natural el gas natural es muy difícil licuarlo y enviarlo fuera lo tienes que vender en ese país domésticamente sí estás vendido porque el gobierno te va a dar lo que quiere tú crees que en una crisis energética el país ese te va a dejar que les cobres más no está claro está claro tienes toda la razón o sea ese tipo de riesgos a los que me refiero por ejemplo bueno hasta los errores gente que no hace el suficiente de ver a nivel técnico y no ve problemas pues muy contundentes como por ejemplo el tema del arsénico el arsénico si lo tienes en un depósito bueno esto es terrible y joder me he visto recientemente dos proyectos ya uno en Bolivia otro en Canadá el oro que digo el oro sí que digo macho eso tiene un nivel de arsénico que a ver cómo lo procesas y hay otro en Canadá hay otro en Canadá que creo que es más del 4% de todo el concentrado es arsénico o sea eso no sé ni cómo es que no sé entrevistamos en el programa el geólogo del oro y dijo que no que que no habría problemas de que eso ellos lo tenían controlado ahora yo no no tengo una opinión suficientemente formada de si ese porcentaje es suficiente o no como está dispuesto ¿sabes? pero él en ese momento y hace unos meses se lo veía muy tranquilo pero tampoco sabe si es que está haciendo de comercial ¿me entiendes? todo el mundo lo tiene controlado siempre el gobierno la metalurgia los costes en construcción no hay inflación todo está controlado siempre todo está controlado todo el rato y simplemente en este tipo de situaciones lo que yo creo que simplemente es mejor es decir bueno pues mira conozco al CEO me fío mucho de él y creo que va a ser capaz de arreglarlo y dices ok vale vale la pena pero si no ¿para qué? porque ya que aprovechamos de tu experiencia ¿cómo se arregla el arsénico? el problema del arsénico o sea tú tienes arsénico allí no puedes hacer nada o o si hay algún tipo de tratamiento o es a partir de cierto porcentaje de que es un problema y que no pues sobre todo en general todos los concentrados suelen tener un poco de arsénico hay como un un threshold que es como un nivel ¿vale? que por encima por debajo de eso no te penaliza por encima te va a penalizar y lo normal cuando hay un poco de arsénico es que cuando vendes el concentrado te ponen una penalty es decir simplemente te pagan menos te pagan menos y ya está ¿qué pasa? que cuando llegan a niveles bastante altos tienes que tratarlo para reducir el nivel de arsénico en ese depósito o sea en ese concentrado ¿y te sabes así de memoria cuál es ese nivel para dar un número a la audiencia? ¿el nivel? hostia pues espera igual lo tengo anotado en Excel porque creo que tengo una tabla pero claro es vieja no sé tampoco a ver hay que tomarlo con un grano de sal vale no lo digo lo digo porque teniendo un número de referencia luego es mucho más fácil de tú cuando alguien mira un drill o cuando alguien mire pues un resultado o cuando alguien hable pues con con investor relations pues a ver si le están mintiendo la cara o no que al final es lo interesante ¿no? pues mira yo creo que es aquí mira lo he encontrado el el penalty limit aquí lo tengo anotado 0,2% o sea que todo lo que sea por encima de 0,2 penalty y que por cada 0,2 si te cobran un par de dólares es por tonelada por cada 0,1 extra entonces lo bueno vamos es lo que tengo aquí anotado la verdad ya ni me acuerdo de donde lo saqué entonces cogerlo un poco con grano de sal pero vamos que si por ejemplo es eso había un proyecto en Canadá que se comentó por ahí que en el concentrado tenía creo que un 4% claro si tú tienes un concentrado con un 4% y el límite es 0,2 pues ahí va a haber un problema sí 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 es mucho vale que habrá mucho menos más o menos pero que eso es un problema entonces no pero en general cualquier cosa tipo cadmio bismuto mercurio bueno el mercurio el mercurio es terrible que te aparezca en concentrado cosas un rollo pero vamos por ejemplo de hecho tengo aquí anotado el cadmio a partir de 0,03% ya es un problema el cadmio es bastante además bastante contaminante de hecho por ejemplo suele aparecer en los depósitos de fosfatos que por ejemplo los depósitos marroquíes tienen bastante cadmio en cambio los canadienses no y por eso cada vez es un tema que cada vez se está haciendo más énfasis pero bueno total el tema del se puede procesar con ciertas tecnologías y de hecho por ejemplo Newmont creo que estaba montando una planta en en Perú creo que sí creo que era este que estaba creo que era Newmont que estaba montando allí en Perú un autoclave para para tratar este tipo de rocas así con más con más arsénico con más arsénico sí no no muy pero vamos que básicamente básicamente implica más capex y cierta tecnología que es complicada claro entonces en esto que tú has dicho de drill or kill ¿no? ese tipo de inversión por perforación ¿tú qué qué estrategia de salida usas aquí normalmente? ¿usas el típico de dobla vendo la mitad de posición espero que multiplique por 3 vendo el 20% o o no o tú simplemente depende evidentemente todo depende de la posición pero de forma de forma natural ¿es un tipo de salida que usas normalmente en este tipo de inversión? yo diría algo que sí algo así una vez en plan que si sale algo pues sí vender una buena parte y luego ir vendiendo y luego mantenerlo todo gratis ¿no? sí y luego vender un poco y ir subiendo un poco más arriba algún caso rollo de depósito pues que vayan demostrando que es más grande el desarrollo mejor y tal pues bueno igual ahí sí que no vendo tanto claro y ya está perfecto pasamos al siguiente una curiosidad que tengo es como Adrián organiza el portfolio ¿no? vi una imagen de tu portfolio hace unos meses ¿vale? y tenías un poquito de todo como idea general ¿cuántas posiciones sueles tener? normalmente dicen ¿no? que se tiene que diversificar que entre 20 y 30 ¿cuántas tiene Adrián? ¿qué mezcla de exploradora desarrolladora mayor tienes? y si también es que estás muy centrado en una tesis de un metal o tienes pues un abanico de metales industriales metales preciosos y energía pues yo tengo creo que 10 seguro tener siempre torno entre 13 17 empresas más o menos diría que por ahí sí más o menos y tampoco te crees que le presto mucha atención a las commodities yo me centro bastante más en el proyecto o sea no te centras tanto en el macro per se sino tú tú ves un proyecto que tú ves potencial ya sea por las diferentes etapas de la curva de la zona o porque puede haber lo que has dicho de Drill or Kill y entonces te gusta el proyecto y apuestas por él indistintamente un poco de metal sí, sí, sí ahora me vienes con un proyecto de la leche de plomo y me lo compro también o sea no tengo ningún problema y normalmente pues estás siempre en etapas digamos más exploradoras o desarrolladoras que no no te creas ahora tengo bastante productor entre petróleo gas natural conquistos con carbón tal pues la verdad que justamente ahora no ahora justamente tengo bastante para lo que es lo que es que el momento económico en que nos encontramos donde pues lo has dicho tú anteriormente las productoras pueden sufrir algo menos porque evidentemente producen a hecho que Adrián esté en esta posición o ha sido simplemente casualidad un poco de casualidad y el hecho de decir que yo siempre lo defiendo o sea si tienes una productora muy barata ¿para qué quieres complicarte con una developer? o sea porque es lo que yo le aplicaba con el carbón o con el estaño vamos a ver tienes la carbonera a una vez EV vita 1.5 ¿para qué quiero complicarme con una mina que tiene que desarrollar permisos financiación construir ¿para qué? con estaño puedo comprarme la mejor mina de estaño del planeta EV vita 3 ¿para qué quiero complicarme? ¿para qué va a crecer? o sea ¿para qué quiero complicarme? ¿para qué un proyecto con tal? no, no hace falta muy bien y luego otra cosa por ejemplo en oro que por ejemplo es un mercado enorme que tienes tropecientas mil exploradoras tienes tropecientas mil developers tienes de todo ahí sí que te compensa pues ir mirando un poco más muy bien y tú crees aquí ahora dos preguntitas más una es ¿tú crees que trece posiciones que has dicho puede que sean pocas en el sentido de que diversificar creo que había un un paper de investigación de que decía de que era a partir creo que de las treinta posiciones donde ya se decía de que diversificar más no te traía menor riesgo pero sí que es verdad que cuando tú haces un portfolio que es más concentrado porque tú crees que esas posiciones son las mejores si aciertas evidentemente el retorno es mucho mayor ¿qué opinión tienes? o es que te sientes cómodo ya con esas trece que al final es un siete por ciento o algo así a mí es que me parece lo normal y de hecho vamos es que yo me considero que no soy de los que concentre o sea porque quiero decir para el estándar de todos mis amigos mineros de directivo y tal yo no me considero que concentre para nada o sea yo me considero razonablemente diversificado porque vamos yo conozco un montón de gente que tiene cuatro y tiene cuatro y no manejan diez mil euros no ya ya no es alguien que ha empezado no vale y tú crees que tendrás un y ahora vuelvo a la pregunta de inicio ¿no? ¿crees que tu porfolio cuando dentro de veinte años o treinta años cuando seas un porque tú eres muy joven ¿no? una persona mayor ¿vas a tener un porfolio parecido? ¿y el riesgo asociado a él va a ser parecido? yo creo que sí evidentemente estamos hablando que puede que el interés acumulado ¿no? de aquí a veinte treinta años pues evidentemente tú yo creo que tu broker va a ser diferente yo creo que honestamente sí va a ser yo creo que sí por el tema de que simplemente lo veo que cada vez que invierto en algo que está fuera de mi círculo de competencia si no es confiando en alguien me sale mal de hecho siempre lo bromeo con Paco que cuando me salgo cuando compro algo suyo lo he agafado siempre lo bromeo y de hecho la gente me dice oh qué peligro invierte solo en minas yo le digo cabrón si hubiera solo invertido en minas mi rentabilidad igual flipabas cuántos puntos más ganaba bueno al final es lo que siempre se dice ¿no? y vosotros también lo repetís mucho en el podcast al final se trata uno de tener un círculo de conocimiento sentirse más o menos cómodo e ir aprendiendo mucho de una cosa y invertir solo en lo que uno sabe y si tú estás especializado en minas y yo también todo lo tengo invertido en minas y como mucha es otra gente pues bienvenido porque es al final vas a ir aprendiendo más experienciándote más y evidentemente cada vez vas a ser mejor y aquí puedes cometer 50.000 errores pero cada error es un aprendizaje es que es una locura ya te digo o sea es que vamos no lo quiero ni pensar o sea cuánto mejor me iba a la cartera si no hubiera comprado si hubiera hecho solo minas perfecto pues vamos a terminar en la última sección de la entrevista que es básicamente las preguntas de la audiencia para ti y básicamente son acciones que tú has apoyado o que tú has hablado de ellas y que por lo tanto a ver Discliver Discliver la gente se ha montado unas películas muy raras porque hubo alguno que me dijo Bogaz pienso a veces en ti cuando dijiste que llevabas una mina de hierro en Ucrania y yo digo como yo no he comprado eso en la vida fue un CEO señor canario creo que la llevaba es que yo a ver yo hablé con el CEO dije que me llamó bastante la atención porque era más bastante high grade de hierro de grado y tal me llamó mucho la atención y hablé con él y lo comenté en la junta oye esta es de las que más me ha llamado la atención pero luego al indagar más vi quién era el fundador de esa empresa era un tío chunguísimo vi que además había unos rollos por el tema de los derechos de la tierra porque claro es Ucrania militares cerca tal pues claro no estuve ni cerca de comprar pero parece que simplemente dices que algo te ha llamado la atención y automáticamente entonces si si esto va a multiplicar bueno es que creo que Adriana al final es el poder de ser alguien con cierta repercusión mediática en un nicho de mercado que es muy pequeño entonces cada vez que nombras algo pues la gente ya pone la oreja ya y a veces el boca oreja pues hace que esto lo ha dicho Adriana que no sé qué uno dice que lo ha invertido y la bola se hace grande es como la coña de nunca habéis visto esto de unos niños como se dicen un mensaje a otro y que después el teléfono roto después de 10 personas el mensaje no tiene absolutamente nada que ver como le dije a mí me pasa bastante eso sí 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 perfecto pues vamos allá en esta no me vas a poder decir que es teléfono roto porque es sobre la familia han empezado a sonar campanas de OPA hace unas semanas o unos meses y ha coincidido en que ha sonado lo de la OPA con que la acción está cayendo a plomo junto evidentemente con el estaño ¿no? sí sí también ha habido problemas en el país que pasa lo mismo que en el día pasa algo en el país ni que esté en el otro lado y ya a la mierda la mina ¿no? no no la verdad sí bastante locura sí 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 el tema fue sí di 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 no no o sea ¿hay otro apartado más? no no comenta con eso y luego te digo la pregunta per se que tengo ah bueno vale no lo de Alfamín fue básicamente aprovechar al final Alfamín está controlado por un private equity y un private equity siempre va a querer un éxito siempre o sea es lo que hace entonces quería inventarlo y claro ¿qué hicieron? pues los tíos de Alfamín son unos zorros y que se lo filtraron a Bloomberg de que estaba en un proceso de venta claro para tratar de inflar el precio y así que los compradores tuvieran que pagar más lo normal ¿qué pasó? pues que justamente tuvieron tan mala suerte de que comenzó este proceso de venta hubo un par de seguramente pero a partir de ahí claro el resto ha sido a calicanto cerrado y no se supone nada más seguramente hay varios grupos haciendo porque la gente porque hay un problema la gente de leer películas y leer historias de Silicon Valley la gente piensa que el M&A es un fulano que llega a una mina y le dice me encanta toma 500 millones con un maletín en un maletín en una servilleta que lo hicieron en un restaurante y se va y ya le dice ah vendido a ver eso sucede pero no no es lo mismo las historias que se cuentan en la película pero no es así y la realidad es que estas cosas van muy despacio tienes que mandar equipo técnico equipo contable tienes que revisar cosas y son cosas que llevan meses son procesos que llevan un par de meses la gente ya te digo si tiene esta imagen como que alguien se le enciende una luz y firma un cheque en una servilleta para mí que lo van a vender segurísimo ¿cuándo? no lo sé pero que lo van a vender es seguro y lo van a comprar seguro pero seguro simplemente por el hecho de que es Denham es un problema y quiere salirse porque es lo que hacen pero está o sea no hay otra y entonces claro se les coincidió justamente de que la gente pensaba eso pensaba que oh un mes y habrá una OPA se juntó que la recesión que la caída del estaño que hubo una jarana ahí con un grupo unos señores de la guerra ahí en la frontera con Ruanda que siempre pasa y claro pero vamos yo te digo una cosa a los sudafricanos nadie les va a enseñar una mierda de cómo trabajar en África los sudafricanos son los mejores mineros que hay en todo el mundo para mí aquí hay como dos preguntas una es a qué precio por acción tú esperas la OPA un poco da igual número número bolo de cristal porque evidentemente eso es una bola de cristal a partir de qué número tú lo piensas y la segunda es si ahora estamos en una o vamos a empezar una recesión habrá caída del estaño no sé qué tú crees que puede que este esperen a ver si hay un poco de recuperación y el precio vuelva a subir para no vender como un descuento o lo van a vender a un precio más barato ahora nadie te lo va a comprar o sea cuando en los mercados bajistas el M&A se seca y además se puede ver en gráficas en plan tú coges M&A por algo pero ya están en negociación ¿sabes? sí claro pero que da igual que cuando hay catapum en el mercado que no va a haber nada a mí en su momento yo ya decía que menos de 1.5 me parecía un ROW menos de 1.5 y vamos yo creo que Denham en mi cabeza yo creo que es el número posiblemente que tengan en la cabeza uno y pico uno cuatro uno cinco mínimo seguramente muy bien muy bien nos daría un buen un buen pellizco nos daría un buen pellizco entonces siguiente pregunta te preguntan por New Wall la acción lleva cayendo más de un año los grados son buenos pero ciertas personas que he hablado con ellos dicen que el depósito es demasiado pequeño para que tenga interés a un M&A ¿cuál es tu opinión tanto del proyecto? ¿por qué lleva un año cayendo a plomo? ¿y qué piensas a corto o medio plazo? solo para estar seguro ¿has dicho New Wall o New Wall? es la de cobre ¿no? la de cobre vale vale porque yo estaba diciendo hostia New Wall vale joder es que New Wall pobrecitos la verdad New Wall fue de hecho la primera minera que compré hace un polvón de años New Wall después de que el tema de la Z y tal vale New Wall esta llevo yo bastante tiempo y la historia el activo la verdad a mí me parece muy bonito es un activo de cobre allí en Arizona es muy bonito la verdad ¿por qué la afro tanto? la verdad que no lo sé yo creo que es porque hay muy mal sentimiento en cobre y porque tuvieron la mala suerte de que les ha coincidido recesión o sea todo el miedo del mercado bajista con también en la que bueno si lo sabéis en junio es el tax loss season en Australia donde se hacen las ventas donde muchos australianos venden para aflorar pérdidas y pasa ahora en junio entonces claro se ha juntado el mercado bajista pero yo me he mirado me he mirado gráfico yo no la controlo y no conozco los detalles pero me he mirado gráfico y toda esta subida que hemos tenido este digamos año llevamos un año atrás todo desde verano pasado ha estado plano bajista o sea que no se ha movido con el precio del del cobre entonces hay algo allí hay algo que no termina de funcionar porque si el mercado se lo creyese debería haber subido junto con el precio del cobre ¿verdad? no yo vendí vendí parte cuando llegó a 0.10 porque ahí se pegó una calentada maravillosa y desde entonces la verdad ahí los tíos fueron muy listos aprovecharon para levantar bastante capital y la verdad que desde entonces la verdad no han tenido nadie le ha tenido mucho cariño también hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta el precio no es exacto porque hay que añadir el spin-off que dieron o sea habría que añadir como ese dividendo especial entonces realmente es como si cotizase más y que dieron el spin-off del cobalto pero sí la verdad es que no tiene el CEO es un geek a mí me encanta se llama Mike que hablé un par de veces con él y además sobre todo lo que me gusta es que tiene claro que esto lo va a mover para adelante y es verdad es un activo pequeño o sea no es un gigante o sea los deberías conseguir sacando y tal posiblemente ahora tengan como 10 millones de toneladas con un grado excepcional pero también te digo es pequeño pero es que tiene un grado que no lo encuentras en un proyecto un developer sin desarrollar yo creo que no lo encuentras ¿tú crees que es interesante para un M&A o crees que es demasiado pequeño como me han dicho? no yo creo que no es demasiado pequeño pero es que me da igual o sea yo no busco que lo venda o sea yo he hablado con Mike y Mike tiene claro que quiere montarlo y además él ya me ha dicho los números que estima de CAPEX de OPEX como ahora quiere simplemente darle un poco más de tamaño a esto que por eso lo ha retrasado estudios y tal igual es por eso porque antes he retrasado bastante el timeline porque querían antes tener porque claro algo más de la gente sí porque la gente en sus cabezas todo es muy fácil de sí taladras haces un estudio así como de la nada el problema es que por ejemplo para aplicar los permisos necesitas decir qué planta vas a poner y qué tamaño vas a poner no puedes aplicar a una planta demasiado grande sin haber explorado antes porque igual te queda te comes los mocos con una planta sobredimensionada entonces prefirieron seguir taladrando aumentar los resursos para una vez ahí tener la seguridad aplicar a los permisos y demás pero sí no no tampoco tiene razón o sea no creo que sea un activo salvo igual alguna pero bueno no lo voy a comentar pero sí sé de una mina de cobre que les echaron un vistazo no voy a decir dónde pero yo sí sé una que le miro y tiene sentido igual para alguna mid tier en plan una típica así que tenga una mina y quiera comprar otra de cobre y quiera produzcar lo de cobre pues ahí sí que podría tener algo sentido pero sí que es verdad o sea es pequeño pero vamos ya le digo yo creo que lo compensa totalmente con el grado que tiene y además de que lo mejor es que a mayor profundidad el depósito mejora en vez de empeorar cada vez es más gran más ancho a profundidad además de que se sumen un poco de reservas y hay una cosa que me flipa hay una cosa que me flipa y es que es la única empresa que he visto nunca que publica el grado post recovery el grado ya está reducido por la recovery eso no lo he visto jamás o sea que en bruto es todavía más o sea bueno el grado es que una joya además la historia es muy interesante porque un activo que creo que no sé lo tenía una fundición una chatarrería una empresa por ahí de metales de la de la zona quedó olvidado ahí quedó olvidado varias décadas la verdad es un activo súper bonito y vamos que a mí me da igual aprovecho para comprar a Tutiple muy bien pasamos a otra de tus estrellas recientes las developers hay que tener claro que si tienes claro que lo van a avanzar da igual el precio si lo van a avanzar de verdad el valor va a florar porque pienso por ejemplo en el caso de Orezo sí vamos a voy a preguntarte luego por Oriconia y a ti eso va después entonces vamos ahora con Angle Resources esa minera de una gráfica completamente horripilante la gráfica es la gráfica más terrorífica de la historia que han tenido un par de ampliaciones hace poco para tener dinero para los drillings representa que seguro que hay mineralizaciones más publicaron algún tweet diciendo sí, sí algo que tenemos aquí dos cosas que de alguna forma están esperando los resultados del laboratorio ¿verdad? y deberían ser próximos y luego la segunda pregunta que yo tengo es ¿no crees que hay un peligro en esta acción en el que debe haber mucha gente atrapada en precios superiores y que por mucho que haya un drilling bueno o una demostración de que esto pues tiene potencial haya una presión vendedora a la mínima que haga pues y que no y que permita que la inversión no sea tan buena o que realmente no se vea un incremento como debería ser por esa presión de la gente de vender y querer escapar de una inversión fallida al mínimo que vuelve a rebotar pues muy buena pregunta yo creo que en parte eso ha sido lo que ha hecho que esté tan jodida el hecho de que a ver porque a esto le han pasado mil cosas tuvieron primero que se salió un porrón de peña de la Shell o sea porque esto claro viene salido por una reverse day cover tal entonces claro había mucha gente que como más del 10% de las acciones estaba en manos de una de la gente que estaba en la Shell que simplemente como de haber estado ahí esperando pues multiplicaron el dinero entonces les dio igual empezaron a tirar la acción se junta con que llega verano el verano de 2021 fue durísimo para el oro o sea todo el oro le zurraron bastante llega a partir de ahí yo creo que es cuando ya sucede en ese verano ya todo empieza a tomar por culo y sucede que le que llega el otoño que se iban a poner a trabajar en Nevada y que sucede que va a ser el jefe de geólogos que es un crack o sea un fenómeno el tío que está el que es como el jefe del proyecto de Nevada es un tío que se llama Ken que es muy bueno muy bueno o sea de rollo geólogo que te mira un terreno que no hay oro en superficie y te dice hay oro debajo pum taladra y ahí encuentra algo o sea me han contado historias de él impresionantes y el tío dice hay que rehacer el proyecto o sea no rehacer el proyecto hay que rehacer el plan de exploración meter nuevas geofysics geological mapping o sea hay que rehacer cosas toca pum se para el problema ya no se taladra se bloquea todo entonces como se para no hay noticias y de repente la empresa se queda sin dinero como además hay mucha gente ya atrapada se quedan todos hasta los cojones la empresa la mandan ahí en esos meses en otoño la mandan a los infiernos del todo y después de eso se junta con que cuando ya están con el plan elaborando y tal en esa zona de nevada no se puede taladrar en invierno porque por la humedad claro entonces tienen que esperar a que se seque por lo que hay más por lo que te quedas básicamente con la acción turbo muerta durante un porrón de meses cuando por fin dices venga vamos allá claro como no has podido levantar mucha pasta te hace falta más pasta y cuando por fin tienes la pasta tienes que volver a ampliar o sea perdón amplías y así cuando por fin tienes la pasta de repente viene una caída general de mercado y ha tenido más en la miseria con una liquidez ya nula y donde ves que la acción que pierde millones de capitalización con medio millón de euros esto es muy dramática pero vamos yo creo que simplemente a partir de este drilling yo creo que sí que se va a empezar a dar un poco la vuelta y porque también lo que decía habrá presión merendedora pero también te digo una cosa la gente es hiper hiper cortoclacista y en cuanto simplemente salen unos dios bonitos llama la atención la acción ya sube a todo el mundo se le olvida enseguida lo que pasó antes la gente es muy cortoclacista también te tengo que decir que no me ha gustado mucho ese tweet diciendo de que seguro que tienen algo sin mostrar los resultados ¿sabes? eso me ha parecido un poco pirata pero también entiendo que tiene que haber marketing aquí o sea lo que han dicho es verdad o sea han gotado la roca unas venas de cuarzo que tiene sulfuros de plata eso es verdad eso además le pasas una máquina y te lo dice qué grado y qué tamaño tiene habrá que verlo espero que a ver qué está ahí está ya ya pero simplemente te quiero decir de que como esas mineras que muestran pepitas de oro y tal sin el resultado ya entiendo que también si tienen retrasos y tienen que tener un montón de gente llamando a la puerta preguntando y algo tienen que dar si se les retrasa el laboratorio pero bueno vamos a esperar a ver qué sucede y la verdad conozco mucha gente que está también puesta adentro entonces espero que os vaya muy bien la verdad y que sea un buen un buen deal sobre preguntas me quedan digamos dos más o tres pero te las voy a combinar las dos últimas la primera es Orezon y ADT ¿vale? Adriatic y Orezon tú lo has dicho todo el mundo está ansioso y es cortoplacista y aquí estamos en Orphan Period ¿no? esperando a que se monte la mina o esperando que entren en producción todo el mundo pregunta para ver cuándo despertarán yo pensaba que no podría volver a comprar Adriatic a los precios que compré entonces no sé ¿quieres? yo entiendo que todas las dos minas están bien es simplemente el momento en que nos encontramos del mercado y esperar un poco lo que piensas es que Orezon es todo lo contrario para mí está subiendo porque simplemente esta plan con todo el mercado ha colapsado ese es el equivalente de acción que está subiendo pero porque todo cae ese cada plan y me recuerda mucho a UAF cuando arrancó la mina en 2020 que caía y llegó a estar a nada de valoración y luego después en cuanto todo se calmó voló y yo creo que a Orezon le pasará ahora mismo y en Orezon ¿qué pasó? que es la acción que más años llevo con ella en carretero llevo con ella el resto de tiempo te sabrá hasta mal de venderla cuando toque sí no me saldrá muy mal porque ya digo es la que más tiempo llevo con ella le tengo un cariño más enorme al equipo tanto a Paddy como a Vanessa y vamos que bueno de hecho que con ellos el mes que viene para tomar una cerve en Vancouver y me decía y vamos yo veía en eso que la acción pues te baja te sube que si el oro que si el proyecto no sé qué Paddy dijo me la suda todo aquí tienes el estudio aquí tienes la financiación lo construimos ya está y la acción yo la tengo de media como a 0.5 y está a 1.4 sin despertar o 1.3 y simplemente o sea si tienes una developer y de verdad va a ser una mina tú tírala para adelante desarrollala de verdad y una vez en cuanto la tengas funcionando multiplicará ya está si la gente no lo aprecia ya lo hará es lo que yo llamo aflorar el valor a la fuerza claro claro y bueno supongo es la misma opinión por Adriatic Adriatic simplemente porque hubo mucho ruido con el tema de Dodik allí el bosnio-serbio en Bosnia está en una fase todavía de construcción en la parte más temprana todavía falta mucho todo por montar están todavía con los declines de taladros que lo van a hacer un equipo turco hay mucho miedo al tema de la inflación que haya sobrecostes y tal entonces no lo entiendo la han penalizado y luego además obviamente repito que está eso esto es un mercado bajista que le han zurrado a todo y ya está porque la gente no por algún motivo a veces piensa que sus acciones porque las tienen ellos viven aisladas en un mundo en un mundo estaría bien estaría bien si pagases un plus es que me llama la atención o sea me dicen Adri ¿por qué esta petrolera ha caído tanto esta semana? macho porque todas las petroleras han caído o sea tu petrolera no vive en el vacío o sea no vive aislada no yo muchas veces no les digo ¿y esta por qué? yo digo no sé busca en Google ¿no te aparece ninguna noticia? pues ruido nada más o todo el sector está bajando o ruido las mineras son volátiles es lo que es lo que hay es lo que hay vale vamos a terminar con la última porque además ya he usado mucho de tu tiempo me han preguntado y además enlazamos muy bien con algo que has comentado al inicio de la entrevista sobre tu opinión sobre los private placements ¿no? si te gusta participar en ellos y ya que es un programa educativo me gustaría si pudiese explicar qué son los private placements y la diferencia con un IPO no los private placements son simplemente ampliaciones de capital que hacen bueno lo puede hacer cualquier empresa pero las mineras es muy común simplemente porque no tienen ingresos están desarrollando el proyecto entonces es bastante frecuente pero vamos que lo puede hacer cualquier empresa y simplemente son pues ampliaciones de capital donde el que quiera pues acude da dinero a la empresa directamente y además aparte de que las acciones pues en muchas ocasiones pues dan también warrants que muchas veces no por ejemplo en Australia no es tan común en Canadá Estados Unidos sí ¿y qué diferencia hay con el IPO para digamos distinguir a la gente que está empezando? a ver pues realmente no mucho o sea un IPO simplemente cuando sale a bolsa por primera vez pero realmente es lo mismo o sea el capitalismo la IPO no es pública y el private placement no puede acceder todo el mundo en ambas situaciones al final acaba entrando quien conoce a la directiva así que bueno los contactos ¿te gustan? ¿te gustan a ti los private placements? ¿participas en ellos? sí yo soy hemos hecho ya unos varios en Goda Research muy bien en todo o sea y como ya que estamos ¿no? a hacer un poco de publicidad y cuando dices en Goda Research eso quiere decir de que das la oportunidad a todos los miembros de Goda Research de entrar allí o eres tú el que entra y lo comunica básicamente depende de la empresa del tipo de placement porque a veces hay un poco de diferencia entre varios yo hablo igual y digo hey Mike ¿quieres dinero? sí toma y simplemente el que esté el que esté interesado de los suscriptores pues sí entra a ver hay unos mínimos obviamente no puedes poner mil euros porque si no les peta la cabeza en Canadá y con el papeleo que tienen que hacer no les compensa hay un mínimo de inversión pero sí ya hemos hecho unos cuantos perfecto perfecto pues nada más Adrián muchísimas gracias por tu tiempo por compartir tu sabiduría con la audiencia y por ayudarnos a entender un poco más cómo estamos y el mundo de la minería encantado de que hayas venido al programa y esperando poderte entrevistar otra vez pasado unos meses qué bonito qué bonito suena pues nada un placer la verdad me ha gustado mucho he estado muy cómodo preguntas interesantes y nada habrá que volver perfecto así lo espero chao este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas en este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo si crees que el contenido vale la pena por favor dale me gusta suscríbete al canal y compártelo soy Amadeo Bonet bienvenido a charlando de minas